...autónomas, saludamientos y caen en lo mismo. No les tocó en ese año 2011, bueno, la nueva ley de contabilidad gubernamental, que es un poco más exigente y podrá detectar las fugas, pues, de los recursos públicos. No olvidemos que lo que se fiscaliza, lo que se audita, son los recursos de todos los ciudadanos negeritas, de los ciudadanos, de otros lugares también, porque somos la parte de las participaciones que llegan, se ejercen y en otro lugar se resuelven, ¿no? Entonces, para nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, consideramos que hay mucha opacidad todavía en este informe del órgano de fiscalización. Si bien se está avanzando en la transparencia, esta no es suficiente. Creo que hay muchos casos, pues, y el mismo dictamen lo dice, ¿no? Por ejemplo, de un universo de observaciones, de 2.776 observaciones y recomendaciones, de estas, 1.545 son de carácter administrativas, y 537 son de carácter resansitorias, de las cuales una gran parte se solventan a medias, pero finalmente también quedan sin recuperarse cantidades importantes. Ahí señala, por ejemplo, poco más de mil millones de pesos, de un mil millones de pesos, de los cuales solamente recuperaron 262 millones de pesos en las acciones resansitorias. Sin embargo, quedan por recuperar, o difíciles de recuperar, 781 millones. Esto es sumamente lamentable, y más en el contexto que se da en el ejercicio 2011. Todos recordemos que el ejercicio 2011 se da en la transición del gobierno anterior y el gobierno actual, o los gobiernos actuales. ¿Qué significa esto? Pues que sin duda, en este tiempo, es muy propicio para el desvío de recursos. Como ya hubo denuncias en su momento, hay desvíos que no se acreditan, y por eso la parte que señala el órgano, muy puntualmente, que no se acreditan en qué se gastaron, en qué obra, y se les hace una observación, pero esas no se recuperan. Entonces, es lamentable, porque se atravesó un proceso electoral que sabemos, bueno, que vía clientelismo, vía gastos indebidos, se desvían recursos con esos fines. Y además, el gobierno entrante, pues llega con dificultades financieras. Y para nosotros, por eso, rechazamos este dictamen, la palabra de este dictamen, incluso a tono con lo que dice el ejecutivo. No nos cansamos de escuchar del quebranto económico que dejó la administración anterior. No nos cansamos de escuchar de que hay problemas financieros y que este Congreso tuvo a bien autorizar un refinanciamiento de cinco mil millones de pesos, porque así dejaron la administración anterior. Entonces, hoy que se audita precisamente 2011, sería muy lamentable que autorizáramos este dictamen. Yo creo que tendríamos que avanzar más en ser más exigentes, en exigir mayor transparencia, mayor claridad. En el caso del Congreso, darnos el tiempo, que no estemos sujetos a las presiones de allá para aprobar este tipo de dictámenes. Es cuanto. Amigas y amigos legisladores, los diputados, los diputados tenemos tres obligaciones legales. Legislar, que la podemos hacer los 300 o 300 días del año, gestionar, que lo podemos hacer 365 días del año, y la más importante quizás, fiscalizar los recursos públicos, que no se hacen los 365 días del año, que se hacen un periodo, pero que hoy el Poder Ejecutivo no lo quiere construir a un solo día, en un solo acto, en una sola prácticamente asamblea. Amigas y amigos legisladores, Acción Nacional va en contra de este dictamen por insuficiente y por deficiente. Insuficiente porque la compañera Graciela dio aquí algunas cifras que denotan el mal trabajo que hizo, de nueva cuenta, el órgano de fiscalización superior, y que dicho sea de paso, se debería de transformar para crear un verdadero órgano autónomo y ciudadanizado, que la tecnología con la que hoy cuenta la humanidad da para eso y para muchas otras cosas más, como para tener, como se exige a los particulares, las finanzas y las cuentas públicas al día. Entonces, amigas y amigos legisladores, quizás sea el momento de comenzar a hablar sobre una reforma al órgano de fiscalización superior. Deficiente porque aberrante y desgonzante. Miren ustedes, hace un año hicimos un ejercicio